¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Con Agustín Canapino, lo felicitaba por su presente y ahora lo tendrás otra vez en la pista, compitiendo con ustedes. ¿Qué significa? Espectacular, espectacular. Significa un montón para todos, para la categoría, para la gente, para los pilotos. Agustín eleva la vara, viene después de hacer un campeonato fantástico en una de las categorías más difíciles del mundo. Así que, bienvenido de vuelta. Sé cómo va a venir, va a venir a ganar. Él sabe cómo lo vamos a estar esperando una vez que salgamos a pista, como era siempre. Y nada, interiormente yo como piloto, una felicidad enorme porque he tenido muchísimas disputas en pista con Agustín. Y ya en el momento de mi carrera, lo que más disfruto es justamente eso. Él dijo, vengo a ganar las 6. ¿Y cómo lo van a esperar ustedes? Sí, sí, tal cual. Sí, todos salimos a ganar. Él sabe que la va a tener a diferente escala. La va a tener tan difícil como la Indy porque el TC tiene una rivalidad bárbara. Él no está compitiendo. Yo estoy seguro que lo va a volver y enseguida va a estar a tiro de pelear por los puestos de adelante. Y bueno, nos vamos a encontrar, si yo quiero, ahí en pista peleando por la victoria. La última, Leo. ¿Cómo te ves corriendo en el 12 de Buenos Aires con un TN? Me veo bien. Me veo muy, muy bien. Bueno, una lástima que lleguen carreras de esa magnitud y otra vez estamos con el tema de los kilos en los autos. Y que te prive de la posibilidad de soñar con una victoria en el 12 de Buenos Aires con un turismo nacional. Pero el resto es espectacular, ¿no? Los pilotos nos vamos a tener que adaptar a andar todo cuarta, quinta y sexta a fondo en estos autos que van en el aire. Y bueno, va a ser un desafío enorme para todos. Tienen sobrada capacidad y experiencia, pero habrá que hablar muy bien el tema en ciertos aspectos de cómo manejarse en pista por las velocidades que van a desarrollar. Sí, tenemos que entender que el 12 de Buenos Aires no difiere mucho de un Rafaela, ¿no? Con Chicana. Te diría que hasta bastante más riesgoso porque vas doblando en quinta y en sexta. Allá el curvón es como una recta y después frena y chicaneá en Rafaela. El 12 vas en el aire todo momento y no podemos intentar la misma maniola que vamos a intentar en San Nicolás el día de hoy. En un frenaje de segunda o una curva de tercera que en una S del Ciervo o en un Curvón Salote. Que tengas un gran domingo, Leo. Un abrazo. El testimonio de Pernilla.